El canal Imagen tiene una nueva imagen, ¿qué vas a proponer ahora en este canal? Gustavo, con todo respeto y con muy buena fe, ¿en verdad se harán espacios de espectáculos o seguiremos con el chisme y la notarros? No sé si han visto mis programas, yo tengo 40 años trabajando en esto, yo creo que de primera mano es un programa de chismes, yo creo que la sección de patrón, de la alambre, en Sala del Sol, es una sección de chismes, una sección de periodismo de espectáculos y el otro programa que hago que es el Minuto Cambio Mi Destino, es lo más alejado que es el chisme. Entonces yo creo que sobre esa tónica, pero tampoco está malo hacer chismes, el chisme es parte del negocio también. Sin embargo no es tan, es inclusive ilegal meterse con la vida, es inclusive hasta ilegal meterse con la vida personal de un personaje cuando no es una actividad pública. Pero mira, no nos metemos en la vida personal de quien no quiere, o sea, se mete uno en la vida personal de los que andan y lo andan permitiendo. Pero de Gael García, no hay cualquiera que nos metamos en la de Medici o en la de ellos, porque nunca, porque no...